Que lindo, que hermoso bailar con ustedes Aquí está, señoras y señores Omar Mendoza y Orqueza Para todo el Perú, señores Para que disfruten, para que bailes Para que goces Para todas las chicas de la juventud A Charini Eso Es abrazo, serri Bué, buébate, buébate Buébate, buébate ¡Listo! Ojo de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento yo desmayecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Que daría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todos suspiran por ti Y siento celos cuando tú ríes con él Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Arreza, besos ¿Dónde está la gente? La juventud De a Charini Eso 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 Fuebase 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 ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Si me estoy lleno Si me estoy lleno Si me estoy lleno Ya llegó la cajita de cerveza Provecho, provecho Ahí, ahí Omar Medusa Y Orteza De la decenada, señores Así Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento yo desmayecer Ay, 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 amor Mujer como tú no hay Quedaría por tu amor Y tenerte junto a mí Cuando caminas todo surrí por ti Y siento celo cuando tú ríes con él Basta ya, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía, siempre mía Arreza Hasta ya, amor Amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar y tenerte junto a mi, no hasta ya Amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar y tenerte junto a mi ¡Vuela Alonso! ¡Eso! 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 ¡Aloso! ¡Esas cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Es rico! Señoras y señores, recién empezando este grandioso evento A ver si nos podemos avelar un poquito más adelante Hemos traído regalos, hemos traído regalos de todas las tallas, de todas las medidas, señoras y señores Un poquito más adelante por acá, ¿qué pasó mi gente por acá? A ver Vamos a bailar, chicas hermosas ¿Dónde están las mujeres? A ver, que levante la mano ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están esas mujeres que mandan en casa? ¿Cierto, mi amor? ¿Mándase en casa? Sí ¿Dónde están las mujeres que mandan en casa? Juventud Machariri ¿Dónde está? A ver, regálame una bulla Qué hermoso, por acá está la alegría 100% diversión, qué hermoso, Dios mío Por acá vamos a bailar, los invitamos a bailar a todos Porque hoy estamos de fiesta, señores Hoy estamos de aniversario Hoy estamos con nuestra cruz Y la bendición de todos nuestros hermanos Qué bonito La gente de Asilo La gente de Asangaro Y todos nuestros hermanos de Puno Seguimos Y aquí está Señoras y señores ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Marie Mendoza! ¡Llega el escenario Para ti, Melú Para que lo bailes y doce! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Marie Mendoza! ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántas alegrías! ¡Y la bailamos arriba! ¡Esos brazos de arriba! ¡Eso! 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 ¡Ay, Huancayo, Huancayo! ¡Huancayo, queridos! ¡Cuántas hermosuras! ¡Cuántas cosas hermosas! ¡Tremendos recuerdos! ¡Arriba, Puno! Disculpame, señor fiscal Solo vengo a confesar Una fue traición Que mató mi corazón Culpable mi corazón Porque se enamoró Culpable mi corazón Porque a mí me traicionó Todavía tienes derecho Tienes derecho A enamorarse Para no llorar Salud mi amor Salud mi amor, salud Todavía tienes derecho Tienes derecho A enamorarse Para no llorar Ay, si todavía no te has enamorado Todavía tienes derecho Tienes derecho Todavía tienes derecho A enamorarse y amor ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Y dame a la gente más alegre Ese abrazo hacia arriba ¡Eso! 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 Me culpable señor fiscal Solo vengo a confesar Una cual traición Que mató a mi corazón Culpable mi corazón Porque se enamoró Culpable mi corazón Porque a mí me traicionó Todavía tienes derecho Tienes derecho Como dice por hoy A enamorarse Para no llorar Todavía tienes derecho Tienes derecho A enamorarse Para no llorar Esa abraza hacia arriba a todos Esa chelaza arriba Sírvete a lleno Sírvete a lleno ¡Uh! Qué rico que se baila Qué rico que se goza Para todas las chicas de la morenada Qué hermosas Qué hermosas Todavía tienes derecho Tienes derecho A enamorarse Para no llorar Todavía tienes derecho Todavía tienes derecho Qué hermosas Qué hermosas Qué hermosas Por allá las solteras Al fondo A ver Levanta la mano Levanta la mano Eso Para las chicas de el negro Que está al fondo ¡Vamos! 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 Salude por ahí Salude por ahí ¿Dónde estás? ¡Gosa goza! ¡Gosa goza! ¡Ay! 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 ¡Qué hermoso! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Levanta la cerveza arriba! ¡Estás tomando! ¡Estás bailando! ¿Dónde están las chicas solteras? Las que le dicen no al matrimonio Las que le dicen no al matrimonio Las chicas que han venido solas ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están las mujeres Que han venido solas? Y solas se van a ir ¿Ah? ¡Claro! ¡Qué hermoso! Yo digo En esa mano Salud a la gente de la Zágrara La gente de Puno Para ahí Para todos mis hermanos Por acá Las chicas que están sentaditas ¿Cuántas se están guasapeando por ahí? ¿Cuántas se están en el chat? ¡Qué hermoso! ¿Están bailando a través de... ¿No? ¡Hermoso! ¡Seguimos bailando señores! ¡Seguimos costando por quien que está! ¡Claro que sí! ¡Tu grupo que sea de moda en esta temporada! ¡Omar Redosa y Orquesta señores! Para bailar y gozar con todos Nuestros hermanos de puro ¡Azángelo! ¡Seguimos! Gracias a la familia Cutizaca Estamos aquí presentes Gracias a Rubén Cutizaca Y hermanos ¡Familia! ¡Qué hermoso! ¡Gracias! ¡Por todas las bendiciones! ¡Gracias mi Dios! ¡Por todo lo que vivimos! ¡Gracias mi Dios! ¡Por todo lo que pasamos el día a día! ¡Sigue nos dando tu bendición! ¡No me vuelvo a enamorar para sufrir ¡No me vuelvo a enamorarme no de ti! ¡Yo de ti me enamoré y te creí! ¡Vamos! ¡No me vuelvo a enamoré y te creí! Y ahora que estás con él, y ahora que estás con él, que te vaya bien Pero acuérdate siempre, lo poquito que compartimos, acuérdate de ese amor que te di, sí o no ¡Eso, brazos arriba! ¡De aquí, pa' allá! ¡De aquí, pa' allá! ¡No se muevan, sí! ¡Jubertud! ¡Bacalini! ¡Eso! No sé qué me pasó cuando te vi, no sé por qué en tus brazos me ofendí No me vuelvo a enamorar para llorar A primera vista, no me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, podés salir Ahora que estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, podés salir Ahora que estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, podés salir ¡Arriba la soltería! Y ahora que todo pasó, estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, podés salir Ahora que estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, podés salir Ahora que estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios, podés salir ¡Puédase! 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 Para las chicas de blanco, la morenada de blanco, eh ¡Eso! ¡Qué hermosas mujeres, Dios mío! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Le digo, se los hagan, digo, se van, ya! ¡Uh! ¡Omar Mendoza! ¡Omar Mendoza y Orquesta! ¡Para todo el Perú, señores! ¡Sí, sí! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso bailar con todas las chicas! Con todos los caballeros por ahí Esas mujeres que han venido solas a bailar, a gozar ¡Qué hermoso! ¡Omar Mendoza y Orquesta! Gracias!